Entonces, eso modifica esta idea de que pensamos que podríamos utilizar estas sustancias para elaborar suplementos o importar suplementos que las contengan o cosméticos que las contengan sin tener problema porque el CBD no requiere permiso a la importación. Puede ser que no requiera permiso a la importación el CBD como tal, pero en el país es que todavía no se puede utilizar para usos industriales porque no está resuelto el tema de la legislación sobre la materia. No existe regulación para el producto porque en esencia se acaba de despenalizar, pero el despenalizar no implica una aceptación de una libertad de importar los impermisos porque viene de una prohibición. Es interesante entonces entender. Mucha gente no quiere tocar el tema o no queremos tocar el tema. En mi caso, Diana, me... Sí, adelante Ricardo, gracias. Diana, dice que se podrán comercializar, exportar, importar productos que no rebasen el 1% del THC y que cumplan con las regulaciones sanitarias. ¿Qué expresa la Secretaría de Salud por regulaciones sanitarias? Como no hay nada expreso, como tú bien lo has señalado, y al ser finalmente un derivado de un estupefaciente, dice que le tienes que consultar en cualquiera de los casos que vas a importar, aunque esté por debajo del 1% del THC, de contenido de THC. Sí. Esto es algo bien delicado, bien importante, y ahí es donde la gente se está confundiendo. Para los que entraron tarde, este es el video que les empecé a pasar al principio, pero se tarda una hora y media, y la parte que les estaba platicando es esta última, la que les puse fue la sesión de preguntas y respuestas en donde ellos contestan el uso del CBD. Aquí está en la página de YouTube, se las estoy compartiendo para que lo copien y la puedan ver. Ahí observan a ustedes a representantes de Conadicts y de representantes de COFEPRIS. que están vivos y que no estamos autorizados por disposición de la ley a ventilar públicamente porque se siguen en los tribunales, y de esto solamente pueden dar parte los tribunales y las partes involucrantes. Muchísimas gracias. Entonces, le puse hasta el principio para que vean cómo empieza, Educapris. Esta página que fue transmitida apenas en abril de este año, nos explica muy claramente qué va a pasar en la industria con el... Y aquí tengo unas manitas levantadas. Ya no las veo. Ah, sí, Blanca. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que hay algunas, por ejemplo, empresas que venden el API como tal, de ya sea CBD o de hecho la línea GEMP, ¿no? O sea, marca como otra línea, digamos, que tiene menor porcentaje de THC. Esas marcas, entonces, que mencionan que venden este API, entonces, por lo que entendí, lo que dijeron ahorita ustedes, es que tienen ellas el permiso y, como tal, ellas están legalizadas, pero al vendérnoslo a nosotros, y nosotros, pues, ya tener el API no lo podemos utilizar como tal. Eso es lo que dice. Eso es lo que... Y el abogado nos lo está diciendo. Ah, ok. Pero, este, sí, en efecto, se emitieron los permisos para algunos. No quiere decir que lo que esté ahorita en el comercio esté permitido. Quiere decir que debemos estar seguros de que, en efecto, tienen los permisos para elaborarlos. También nos hacen la recomendación, los de la COFEPRIS, que tengamos cuidado, porque muchas personas lo están vendiendo y no tienen estos permisos y... O que ya se les revocaron esos permisos y que no deberían de seguirlos utilizando. Pero que también a muchos son buenos productos y tienen sus fines y no sirven, en realidad, para usos farmacéuticos, porque, en realidad, las personas sí los necesitan para usos farmacéuticos. Solo que esta parte de la norma llega posterior a la necesidad de utilizarlos. Entonces, algunas personas se amparan para poder utilizarlos.